Y ahora tenemos imágenes en vivo desde Santiago de Chile, donde el Santo Padre está cumpliendo una serie de actividades. Él ha tenido la visita como parte final del itinerario programado para hoy día, martes 16 de enero, una visita privada al santuario de San Alberto Hurtado, que ha tenido un encuentro privado con los sacerdotes de la Compañía de Jesús. Vemos que él ya se encuentra en los exteriores, dando pues un mensaje a quienes han llegado hasta este punto para escuchar al sumo pontificio. Escuchemos parte de cómo se viene desarrollando esta actividad, que con ella finaliza el itinerario para hoy, martes 16. Lilian López de Puente Alto quiere compartir con usted algo, un pequeño retazo de todo lo que conversamos y seguiremos conversando. Cuando, por ejemplo, usted, en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares, nos dijo que la solidaridad supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de ser comunidad. Papa Francisco, para nosotros la solidaridad no solo es dar algo material a quien más lo necesita, sino que es escuchar y acompañar. Porque muchas veces un abrazo es mucho más útil y mucho mejor. Para nosotros la unión crea comunidad y esa comunidad unida es capaz de enfrentar cualquier contratiempo que se nos presente. Si todos pensáramos como comunidad sería más fácil vivir. Un ejemplo es lo que hacemos en Puente Alto, desde hace 10 años un grupo de matrimonio donde nos organizamos para entregar un plato de comida caliente a más de 100 personas que lo necesitan. Es en este lugar donde compartimos y escuchamos a todos y de esa forma sabemos lo que está pasando con el otro y solidarizamos con él. Querido Papa Francisco, como este mensaje sencillo y completamente creíble. Hemos escuchado uno y otro decenas y centenares de testimonios que nos han dicho lo que el Papa Francisco nos dice es cierto. No le tengamos miedo a la resurrección, no nos dejemos atrapar por la muerte. Pensémonos como una familia. Le confieso que nos vamos a quedar un rato largo meditando, conversando y rezando sobre su mensaje. Y lo haremos siempre en torno a una mesa como aquí está representada. Y como se hace en las casas sencillas, donde comer es un milagro. Queremos pedirle que bendiga a estos alimentos, que le demos gracias por tener alimento. Para que podamos continuar estas conversas con mate, té y sopa y pillas. Ellas fueron preparadas por unas de nosotros. Podrían llegar de lejos pero están aquí. Ahí escuchamos el testimonio de diversos fieles, de diversas autoridades eclesiásticas. Incluso también alguna representante de un albergue agradeciendo la presencia del sumo pontífice que trae un mensaje de esperanza al país del sur. Con esta actividad, él finaliza el itinerario programado para el día de hoy. Un día que ha iniciado desde muy temprano. Alrededor de las 8 de la mañana tuvo una reunión con la presidenta Michelle Bachelet, con el cuerpo diplomático en el Palacio de la Monada. Una más información sobre esta cobertura especial del Papa Francisco en Chile vamos a tener en nuestras siguientes horas informativas.